Por si acaso no lo sabían está muy de moda estar robándose los paquetes de casa últimamente Pero a este amigo aquí lo agarraron, quería escaparse y el karma atacó Miren aquí se quedó parado y fue muy fácil llamar a la policía, no hay nada que hacer aquí Hoy estaremos viendo personas que recibieron su merecido, karma instantáneo Miren que barbaridad, esta amiga viene aquí y pone estos dos cosas para que este amigo no pueda parquear Solamente para que venga su marido o su novio y pueda coger el parqueo Miren aquí lo entra, pero ellos pensaban que esto se iba a quedar así y así no fue Estos amigos tenían de estos objetos que utilizan los policías a veces para que los carros no puedan salir Imagínense cuánto tiempo le va a costar ahora salir de este parqueo Creo que el estafador resultó estafado Estos dos se están discutiendo y él le tira su Coca-Cola Bueno le mandan una para atrás y esta sí que cayó bien Hiciste lo correcto pavo Moraleja nunca hagas algo que tú no quieres que te pase a ti mismo Como pueden ver aquí, miren a este amiguito todo hombre, no todo perro Ladrándole las gallinas, pero aquí lo entran donde ellas Y miren esto Ahora mansito, pero habla ahora amiguito Lo que me causa risa de este video es que hay muchos humanos que son así mismo Este amiguito se está quedando dormido en clases Así mismo es que le debe pasar Este amigo no le está haciendo daño a nadie, déjalo quieto Pero hay un diosito en el cielo y te pasó esto bien merecido amiga Esto es lo que pasa por uno estar fotografiando su comida Este amigo viene y se lo da a este amiguito que tenía mucha hambre Nuevamente el karma, cómete tu comida Deja de estar posteando todo por la internet para que todo el mundo vea el filete que te vas a comer En esta ocasión ellos lo van a ver, pero tú nunca lo vas a probar Aquí una broma creo Bien merecido nuevamente Y yo siempre le advierto a mis amigos y familiares que no me hagan estas bromas Porque yo de reflejo lo que puedo hacer es darle un bendito golpe en la cara cuando me asuste Aquí está la vecina limpiando su parte y viene el vecino y la llena Perfecto Yo le hubiera llevado mi perro a su parte y le hubiera dicho que se descargue aquí Este amigo viene aquí como que es el jefe y se parquea entre el medio Es verdad lo que dicen, uno paga todo lo que uno hace en esta vida en esta misma vida Estos videos de verdad que no me gustan para nada, son el desperdicio más grande que existe Y viene aquí con una cebolla y se da en la madre Moraleja, dejen de estar desperdiciando cosas De verdad que no entiendo estos videos ¿Satisfactorio? Bueno quizás, pero uno puede hacer otra cosa Este amigo aquí va ganando y como pueden ver es la última ronda Él está mirando mucho para atrás Y cree que está seguro de ganar Necesito un cámara lenta para esto, espere Mírenlo aquí Algunas personas tienen que aprender la lección Se celebra luego de ganar, no antes Esta amiga está bañando su gatito Oh, pero no me gusta ver a los gatitos bañándose Es que me da mucha pena porque no les gusta Uy, la agarró, la agarró, la agarró Se está vengando el amigo, se está vengando Ojo por ojo, dice este gatito Yo me baño, tú te bañas también amiga Este amigo está neceando este gato aquí Miren, sin ninguna razón Simplemente para enojarlo Creo que mi favorito hasta ahora Está bien, bien bueno que le pase Un concurso de deletración Es así que se dice Y este amigo falla El otro aquí está, miren, haciéndole bullying Y luego cuando le toca a él Falla el amigo Nuevamente no es bueno llenarse la boca Muchas veces esto viene para atrás La amiga que veremos a continuación Fue a un salón Se dejó hacer el pelo para ponerse toda bella Y luego no quiso pagar Como podemos ver a King Simplemente la agarraron y dijeron No, trabajo de gratis Aquí seguro que no Quizás un poco drástico Pero la verdad es que yo no sé qué haría en esta ocasión Imagínate tú invertir tu sudor Tu tiempo Y que luego simplemente te digan No, yo no voy a pagar Es más, está merecido Aquí vamos por las calles Miren, este amigo se entra sin mirar Se... Ah, miren Y en este caso Ni siquiera le querían hacer una maldad Es simplemente que este camión Andaba con cemento encima Él se buscó su propio karma aquí Aquí un Lamborghini, miren Y tanto dinero Y tan poca decencia Tira la basura Pero aquí viene este amigo Toma tu cosa para atrás Yo ando en una bicicleta Pero yo tengo decencia Que vale más que todo el dinero del mundo Me gusta la elección Aquí vemos a este amigo Aquí comiéndose este pan dulce Parece uno de estos krapfen Un pan que tiene mermelada dentro Y azúcar por arriba Que vienen aquí en el país donde yo vivo Y como podemos ver Lo está haciendo en un gym Para que las personas que están dentro Le tengan envidia Aquí viene el amigo Y toma Opino que está bien merecido Ya que no había absolutamente Ninguna necesidad de hacer esto El amigo viene aquí Y las moja Ah, ah Con las chicas No, para adentro amigo Los hombres son quizás más fuertes Pero amiga Júntense Y denle su merecido Esta amiga dice Que sabe hacer un truco Y es que amarre el lámpagos A veces hay que tener cuidado Lo que uno desea Pues Se puede volver realidad Un bendito Maco gigante Dios mío Si el animal quiere su privacidad Dale su privacidad Quítale esta cámara de encima Aquí una ardillita Este amigo se pone de grosero Y toma Para la próxima lo piensa dos veces Y estará mostrando el dedito Esto es Disneyland Y aquí tenemos el príncipe Esta amiga se propasa un poquito Así que él le dice Para afuera Ella cree que es Bromeando que está Pero no Para afuera Este amigo es forzado De quedarse parado Porque este amigo cruza Como que es el dueño de la calle Y si Miren miren Él viene y se enoja con él Como que él tiene que ver con esto Él se quedó parado Él hizo lo que él quería Pero como siempre digo Mala actitud Trae malos resultados Aquí nuevamente un amigo Que sale Como que es el dueño de la calle También le discute Pero el karma Vuelve y ataca Y ahora este pequeño enojo Le va a costar mucho dinero Hay que ser más amable En las calles Miren esto mi gente Aquí tenemos el baño De los hombres Y aquí el baño De las mujeres Pero que fue lo que le hicimos A ustedes Para merecer esto Que carmes Que estamos pagando Este amiguito Tiene una mano Muy interesante Aquí está mostrándonos Y como que se quedó Atascada la mano Bueno amigo Pero está muy buena la idea La verdad Que siga maquinando esto Creo que podría ayudar A muchas personas Esta amiga le dice Que solamente le va a dar Una mordida Y aquí va la mordida De este amigo Bueno Técnicamente Solo fue una mordida Este amigo aquí Por no dar Estos cuantos pasitos Para allá adelante Miren lo que pasa Ahora te tocará Recoger todo Hubiera sido Mucho más fácil Dar esta caminata Miren esto mi gente Aquí tenemos Un video muy interesante Estos policías Atraparon a este hombre Y fíjense bien En este amigo de adelante Se fija Pone algo aquí Y ahora Actúa como que Lo encontró Pero gracias a Dios Esta chica Estaba grabando Y espero que este amigo Pague Por lo que está haciendo aquí A la doña Le regalaron un iPhone Aquí tiene su teléfono Viejo Y miren esto Con que gusto Lo extrayó Tantos años Seguro de servicio Y viene y lo daña Ya pueden ver Que este tiene la mano Aquí encima Ella dice Que no le importa Porque ya tiene su Una mascarilla Para el cole Si mi gente Hay que ser agradecido Con lo que uno tiene Esta amiga Tuvo que aprenderlo De esta manera Este miren aquí Este es su trabajador Lo manda Que le ponga eso Para él cruzar Como el buen rey Que es Para que deje De estar mandando Aquí en trabajo Le Miren la lógica El karma Hasta lo veo Desde aquí Miren Esta de verdad Que se la busco El amigo Como que podía pensar Dos veces Antes de hacerlo Este amigo Aquí se quiere pasar Con su ayudante De limpieza Meme correcto Por favor Se murió Y bien merecido Que está Diez veces Amigan Que pierda el trabajo Diez veces Esto no lo tienes Que aguantar Esta amiguita Aquí estaba tomándose Fotos Y atrás La chismosa Estaba viendo Y criticando Critique ahora Desde aquí abajo Por favor Amigo No sé Que karma Estás pagando Pero de todos modos Me das pena Esto no se lo deseo A nadie El amigo Quiere estar en la foto Y estas dos amigas Supuestamente No lo dejan Para adentro también Aquí nuevamente Por las calles Y miren Este amigo Pasa aquí Como si estuviera Marcado Se queda mirando Y Para la próxima Un poco más agradecido Amigo A ti te están dejando Pasar Por donde normalmente Ni siquiera Puedes pasar Esta amiga Está discutiendo Con este amigo Y viene Y simplemente Le tira su basura Normalmente Lo veo bien Ella cayó Igual de fuerte Que el basurero Tocan la puerta Doble karma Esta amiga En un restaurante Miren Jugando Con las botellas Este vino No disimules No La cena Va a salir Un poco más cara De lo esperado A ver Amiguito Literalmente Los asiáticos Siempre me impresionan Este amigo Parece un ninja Volando por los aires Aquí Pero me pregunto Que fue lo que le hizo Este perro Nuevamente Alguien Que quiere robar Paquete Pero la están viendo Y ahora te vas Con vergüenza Amiguita Bye bye Pero también Estás en cámara ¿Qué puede pasar? No Es verdad Que estas personas Se lo merecen Porque si yo veo Que el agua Está congelada No voy A subirme encima Esto no tiene lógica Aquí estamos En televisión Y este amigo Quiere poner a esta amiga Como tonta Le pregunta Que cuál es El pitágoras Ella dice Que no sabe No hay problema No sabe Y ella le pregunta Que si él lo sabe O sea Él está haciendo La pregunta Tiene que saberlo Y da la respuesta Incorrecta Si mi gente Es malo ser hipócrita Aquí el amigo Haciendo un pancake Miren Le da la primera vuelta Todo bien Le da la segunda Pero ya deja esto Que se te va a caer Toma El que juega con fuego Tarde o temprano Se quema Aquí jugando baloncesto Esta amiguita viene Abusando Todo bien Todo bien Amiga Demuéstrale Por favor Uy Uy Se fue Uff La vergüenza De su vida Aquí estamos En el tribunal Y esta amiga Hizo algo Que no debía hacer No voy a entrar En detalles El juez Le dijo Que tiene que pagar 5 mil dólares Algo que es Poco para lo que ella hizo Él la deja ir Tranquila Y ella se despide De esta manera Adiós Mirenlo Él se ríe Y le dice Venga para atrás Ya no son 5 mil Son 10 mil Ella vuelve Y hace algo Él la llama nuevamente Para atrás Y le dice 30 días de cárcel Amiguita Y aquí su reacción Creo que mi favorito Hasta ahora Simplemente perfecto Saludos a Taste Adventure A Gonzi A Milagros Y por último A José Moreno Si te gustó Suscríbete Por aquí más videos Adiós